Desaparecí, que ya no me ve, armo un revolú, estilo kung fu, el con-con, mm-hmm, todos quieren chin, pero son no es más vu, no hay más rendezvous. Es la jefa que te habla, rápida como la Letty, pida mami por la wiki, es de ella Juani Kiki, 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 es de ella Juani Kiki, 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 es de ella Juani Kiki, 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 Ese beat te quita la peluca,este es mi flow, no te metes en la ruta, wuh, Ve lo que dime a veces, fresco, ten cuidado si te gustas, mm, así como llego, así mismo me voy, no tiro las ue, y ¿no saben donde estoy?, aquí la crepa está freaky, Este es Giovanni Kiki, 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 Kiki Este es Giovanni Kiki, 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 Kiki Este es Giovanni Kiki